Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La noticia, Cartagena entró desde hoy en la celebración de la Semana Mayor o Semana Santa y para garantizar la seguridad de los más de 200.000 visitantes que anuncian su llegada al Corralito de Piedras habilitaron unos mil hombres de la Policía Metropolitana de la Heroica. Profesionales, expertos en seguridad ciudadana, dispuestos a atender el servicio a toda la comunidad que visita este centro histórico de la ciudad. En Contexto.com El operativo fue desarrollado por uniformados de la Policía del Departamento de Bolívar y permitió la captura de 23 personas acusadas de varios delitos. De igual forma, se encontraron 200 dosis de sustancias estupefacientes, dos armas de fuego, 100 icoteas y 400 kilos de carne de chigüiro. Los operativos se desarrollaron en varios municipios de este departamento. En Contexto.com El hecho. Sigue siendo la violencia descontrolada en el Corralito de Piedras y según las autoridades, a un centro asistencial de la ciudad fue llevado un hombre de 30 años de edad y que recibió varios impactos de bala en su cuerpo. Es preciso recordar que en lo corrido del presente año, más de 100 personas han muerto por homicidios en esta ciudad. En Contexto.com El dato. Desde el pasado fin de semana, más de 60 barrios de Cartagena quedaron interconectados a la subestación eléctrica de Zaragoza, con lo cual se les garantizará el suministro de la energía. Para disfrutar de la calidad del servicio, para disfrutar de sus electrodomésticos, para que no se les funda la nevera, el refrigerador, el aire acondicionado, el abanico y puedan ustedes disfrutar de este servicio. Apelamos a su comprensión porque con estos trabajos usted va a disfrutar de un servicio de calidad. Y recuerde que con Afinia, la buena energía va contigo. En Contexto.com La imagen tiene que ver con las maniobras de rescate que desarrollaron funcionarios de Guardacostas de Santa Marta para evitar que un pescador muriera ahogado en el mar a 4.5 millas náuticas de Taganga, más exactamente en Isla Aguja. El ciudadano permaneció 43 horas a la deriva, aferrado a una roca después de sufrir desperfectos mecánicos la embarcación en la que se movilizaba. En Contexto.com La noticia en el Caribe Corrió por cuenta de un juez de control de garantías de quien envió a una cárcel a este sujeto conocido con el alias de Hugo, acusado del presunto delito de hurto. El sujeto, según las autoridades, se dedicaba a robar a los pasajeros de algunos buses de transporte público en la ciudad de Barranquilla. En Contexto.com